Y yo le quería decir esta noche que muchas gracias por la magia. Gracias a vosotros. Pues mira Marita, ya que estamos, cualquier momento es bueno para hacer un agradecimiento. Pues sí. Pues mira, vamos a darle las gracias, lo primero, al público. Claro, por todos los aplausos, las risas, por los silencios, todo. Hola, buenas noches. Ay, qué túlico tan estupendo. Y tú que guapa estás. Gracias. Lo que no entiendo es por qué los hombres se casan la día diciendo, sois todas iguales. Todas las mujeres son iguales, sois todas iguales. Si luego dan y te dejan por otra. Ay, cuánta gente. Sí, mira Kike, has estado aquí Rosy. Da, ya. Pues mira, sabes que no ha dejado el novio. El verdadero amor se presenta solo una vez en la vida. Uy, qué romántico. Sí, después ya no hay quien se lo quite de encima. Ya, ya me he extrañado a mí que tú fueras tan romántico. Y tú no le hiciste nada cuando se fue. Claro. Yo, pues le dije que no iba a encontrar a nadie como yo. ¿Y qué te dijo él? Que precisamente esa era la idea. Que también dice que de los 40 a los 50 se vive una de las mejores etapas de la vida. Sí, pero esta la dicen las que han cumplido 40. Aunque no conocéis a nadie que te tenga gente y te diga estoy deseando cumplir 40. La verdad es que no, Kike. Y voy a hacerlo así muy clarito para que nadie se sospeche. Vamos a ver. Que le vamos a echar así los polvos mágicos a los pañuelos y ya desaparecen todos los pañuelos. O bueno, mejor que no. Mejor que seguimos con el blanco por si no ha quedado esto claro. Ahora mismo, lo importante es que el pañuelo cambia de color, ¿no? Y que tengáis en cuenta esto que veíamos, que decíamos al principio, que no habráis la mano porque es que se ve que no asomen las puntas y que cuando queráis terminar, pues esto le echáis unos polvos mágicos y ya desaparecen todos los pañuelos. Bueno, a mí me ha quedado el amarillo, pero con este yo me despido. A mí me toca ya sacar pelotas fuera, ¿eh? Que no, que no me doy. Claro, que te vas. Que no, que no me doy. Que sí, que te vas. Que no, que no. Mira, adiós. ¡Oi! 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 ¡Oi!